Buenas noches, te doy la bienvenida a esta meditación para dormir en que vamos a conectar con la paz y la serenidad a través de tu respiración, tu cuerpo y tu visualización. Si no me conoces, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y mi voz te va a guiar a través de este ejercicio para dormirte de forma rápida y con una mente serena y tranquila. Para comenzar, ponte boca arriba en la cama, con tu espalda, cuello y cabeza en línea, sin torcerlos. Separa las piernas y los brazos un poco, permitiendo que descansen relajadamente sobre la cama. Es probable que empieces a dormirte antes de que se haya acabado esta meditación, Cuando notes que tu cabeza cae a un lado, ríndete al sueño y ponte en tu postura preferida para dormir si no fuera esta. Si por tu salud no pudieras estar boca arriba, adopta desde el comienzo la postura más adecuada para ti, intentando que tu cuerpo esté lo menos torcido y contraído posible. Comenzamos. Inhala serenidad y calma en tus pulmones y tu cuerpo. Exhala, liberando toda tensión que puedas tener acumulada. Retén un momento sintiendo el silencio en tu mente. Respira con normalidad, percibiendo como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. No fuerces la respiración. Deja que ocurra sin esfuerzo. Guiada por la sabiduría de tu cuerpo. Entrégate a esta sabiduría. Déjate llevar. Según tu cuerpo y tu mente se vayan relajando, tu respiración, de forma natural, se irá haciendo cada vez más sutil. Y en un punto, tu cuerpo instaurará la respiración del sueño que te dormirá suavemente sin que apenas te des cuenta. Siente tu cuerpo descansando. Y percibe la superficie que lo sostiene amablemente. Nota las sábanas, las mantas, si las tienes, la almohada. Agradece todo esto que te permite el descanso. Agradece tu respiración, tu cuerpo. Agradece la noche, la luna, las estrellas. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño hacia lo que no podamos sentir agradecimiento y apreciación. Abre tu corazón a la abundancia por medio del agradecimiento. Explora ahora con curiosidad si la calma y serenidad tuviera un color. ¿Qué color sería? Para unas personas será azul. Para otras, dorado. Para otras, rosa o violeta. Puede también que siempre sea el mismo color o a veces puede variar. Si te viene más de un color, escoge uno. Relajando cualquier duda de si es el adecuado. Tu elección es perfecta. Ve y siente este color como pura energía de paz y serenidad. Imagínalo. Brillante y vibrante. Puro y perfecto. Y cada vez que tomes aire, inhalas este color llenando todo tu cuerpo de esta maravillosa energía de calma y bienestar. Sigue respirando este color y en cada respiración tu cuerpo se relaja más y más sin esfuerzo. Déjate llevar por esta pasible sensación. Toma aire y siente como tus ojos, párpados y cejas se relajan llenándose de esta luz color de serenidad. Y al relajarse tus ojos, se relaja tu frente, tu rostro y tu cabeza, que ahora es un espacio abierto lleno de esta luz. Vuelves a inhalar este color que llena tus pulmones expandiéndolo en todo tu pecho, tu abdomen y tu espalda. Todos los músculos, huesos y órganos se relajan y descansan llenos de paz. Los músculos de tu espalda se funden con la cama, los nudos se disuelven. Tu pecho se expande y contrae y tu abdomen sube y baja suavemente con tu respiración. Siente esta paz, siente este bienestar. Y desde el centro de tu cuerpo, esta luz con cada respiración llena ahora tus brazos y tus manos, hasta la punta de los dedos. Siente los músculos, huesos, nervios de tus brazos y tus manos relajados, serenos, descansando sobre la cama, agradecidos, tranquilos. Y ahora, desde tus caderas, esta luz color brillante, pura y serena, desciende por tus piernas y pies. Hasta la punta de los dedos de tus pies, relajando los músculos, nervios y huesos que ahora descansan y se reponen. Se calman, se tranquilizan, duermen. Percibe esta serenidad. Siente esta paz. Respira. Descansa. Relaja. Permite que ahora tu conciencia se sumerja en capas más profundas de paz y serenidad, pasando de las sensaciones de tu cuerpo a las imágenes que vas a crear en el espacio prodigioso de tu mente. Mi voz te va a guiar y las imágenes irán apareciendo, acallando la hiperactividad de la mente. Acompáñame al lago de la serenidad y de la calma. Imagina que ves tus pies caminando por un camino rodeado de árboles centenarios que forman parte de un bosque tranquilo y puro. El camino es llano y no presenta ningún obstáculo ni dificultad. Caminas disfrutando de la serenidad de este lugar en la luz de la tarde. Escucha la brisa en los árboles. Siente el perfume del aire y nota cómo te llega el olor dulce y húmedo del agua. Ves delante de ti cómo el camino se abre hacia un precioso lago de aguas serenas de un bellísimo azul. Te acercas. El camino termina en una agradable playa de arena blanca, suave y finísima. Si quieres, para caminar en esta playa, te puedes descalzar. La arena no se te va a pegar ni te va a molestar. Acércate al agua. Si quieres meter los pies, hazlo. El agua está fresca, pero no fría. Es agradable y reconfortante. Tan serena. Tan limpia. Tan transparente. A través de estas aguas cristalinas puedes ver el fondo con claridad. La arena blanca, algunas piedras y peces de brillantes colores que nadan despacio sin asustarse de tu presencia. A tu izquierda y derecha, donde termina la playa, el agua llega hasta zonas de hierba y ahí puedes ver juncos, nenúfares y magníficos lotos de perfume radiante, acuoso y frutal. El sol se está poniendo detrás de las montañas que hay al otro lado del lago. El cielo se llena de tonos naranjas, rosados y violetas. El espejo del lago refleja las montañas, los árboles y los bellísimos colores de la puesta del sol. Sientes la brisa en tu rostro y la puedes escuchar en los árboles del bosque que crece en las orillas. Algunos pájaros cantan aún entre los árboles, casi susurrando, despidiéndose del día, dirigiéndose al descanso, invitándote también a ti, al sueño perfecto y profundo. En este mágico lugar, en el lago del sueño, del sueño de la paz y de la calma. Respira la serenidad de este anochecer. Deja que llene tu cuerpo y tu alma. Estirar el espacio所 para losstartos. Forsta era el lugar. El sol termina de descender tras la línea de las montañas, desprendiendo rayos dorados hacia el cielo, que en el otro extremo de la bóveda ya va adquiriendo un color azul profundo. Miras el último fragmento del disco de luz, y ves un poco por encima de donde el sol se ha puesto un punto luminoso, quieto y sereno. No titila, no tiembla. Venus, la primera luminaria que aparece en el cielo nocturno. Los pájaros se silencian, y cuando alguno todavía dice algo, te dice, descansa, duerme. Mira ahora a tu derecha. En esa dirección parte un camino que se dirige a una acogedora cabaña de madera, en la orilla del lago, sobre una pequeña elevación rocosa sobre las aguas. Toma este camino. Escucha tus pasos. Aunque asciende ligeramente hacia este refugio del sueño, es un camino fácil que haces sin esfuerzo. Llegas a un pequeño jardín. Nota la hierba bajo tus pies. Suave y aterciopelada. Tan cómoda que puedes caminar con los pies descalzos, si así lo deseas. El jardín se asoma elevado sobre el lago. Debajo puedes ver las aguas, y en la otra orilla, las montañas que se recortan sobre el cielo, cada vez más oscuro, en el que empiezan a aparecer más y más estrellas. Respiras este aire fresco y puro, esta paz, esta serenidad. Dejas que llene tus pulmones, tu mente y tu corazón. Sientes la paz, el silencio y el perfume de la brisa, del lago y de los lotos. Al volverte hacia la casa, ves en el jardín una hamaca sostenida por un hermoso soporte de madera. Es cómoda, amplia y agradable. Unas suaves mantas están dobladas y preparadas en la hamaca, por si prefieres dormir bajo la luz de las estrellas. Pero vamos a entrar primero en la casa. La puerta está abierta. Ves una luz anaranjada en el interior. Te está esperando. Te da la bienvenida. Entras en un sereno y tranquilo espacio, acogedor y sencillo. A la derecha se abre una sala y entre sus muebles puedes ver un sofá, una alfombra y una chimenea. Si tú quieres, la chimenea estará encendida. Si no, estará apagada. Si la imaginas encendida, sientes como su luz anaranjada y cálida se extiende por la estancia y escuchas el crepitar del fuego. Te acercas y notas su calor. Un calor suave, agradable y que no quema. El sofá está enfrente de la chimenea y bajo un ventanal muy grande. Desde ahí se ve el lago, las montañas y el cielo que se va llenando de estrellas. A la izquierda de la puerta de entrada encuentras una habitación con una cama preparada, limpia y cómoda. Acércate. Nota lo mullido que es el colchón. Otro gran ventanal te permite ver este bello paisaje nocturno. Vuelves a salir un momento al jardín. Sientes el frescor agradable de la noche, el aire que asciende del lago y el cielo estrellado sobre tu cabeza. Ya se puede distinguir la vía láctea dibujar su camino plagado de estrellas. En tu imagen mental abres tus brazos y los levantas hacia el cielo, sintiendo que la energía, la luz y la sabiduría de las estrellas penetra por la parte alta de tu cabeza, por tu coronilla, llenando desde ahí todo tu cuerpo. Y sientes también tus pies conectar con la estabilidad y firmeza de la tierra. Te acoge. Te recibe. Te nutre. Percibes tu cuerpo alimentado por esta energía celeste y divina y por la energía terrestre de este espacio sagrado. y te acerquí. Pec non pentad. ¡Suscríbete al canal! Respiras el aire del lago y cada respiración trae más equilibrio y armonía a tu corazón. Respiras el aire del lago y cada respiración llena tu cuerpo de estas dos energías, celeste y terrestre, que te alimentan, te sostienen y te aman. Respiras el aire del lago y cada respiración. Respiras el aire del lago y cada respiración. Respiras el aire del lago y cada respiración. Serena paz y conexión dentro de ti, te diriges a la hamaca o a la cama, donde tú prefieras. Túmbate, acomódate. Imagina que te cubres con las suaves sábanas o con la manta y te pones en tu posición preferida para dormir, también con tu cuerpo físico si aún no lo has hecho. Ahora es el momento de descansar, de dormir, atesorando dentro de ti toda esta energía del cielo y de la tierra. Toda la paz de este lago del sueño, de este espacio sagrado y mágico que habita realmente dentro de tu corazón. Eres paz, eres amor, eres luz. Toda la paz de este lago y cada respiración. Toda la paz de este lago y cada respiración. Gracias por ver el video. Tu mente está serena, tranquila, silenciosa. Tu cuerpo está relajado y tu respiración lenta, pausada, te conduce a un sueño profundo y reparador. En tu cuerpo se establece la respiración que te lleva al sueño. Tu mente es espacio, silencio, paz. Tu conciencia se dirige a la fuente de todo amor, de toda vida, de toda conciencia. Lo veas como energía, conciencia, divinidad o universo, sabes que te recargas, te conectas durante el sueño con la fuente. El cielo y la tierra te sostienen incondicionalmente. Eres una parte de este maravilloso universo y evolucionas con él hacia el amor y la generosidad. Cada respiración te conduce suavemente y sin esfuerzo al sueño. Duermes. Descansas profundamente. Gracias. 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 Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama. Y ahora toma aire, lo sueltas y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala, exhala despacio y reten un momento. Aguanta un poco y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire, suéltalo despacio. Retén sin respirar. Aguanta un poco y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente. Escucha. Sin juzgar. Sin etiquetar. Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio. Quizá en otras estancias, fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración, tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. Y cómo este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Ahora vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención. Y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo. Pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El índice. El dedo medio. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. Ahora en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. La parte superior. El espinilla. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. el lado exterior del antebrazo derecho, la parte externa del codo, el hueso, la parte exterior del brazo superior, el hombro derecho, ahora en tu tronco por delante y desde abajo, tu zona genital externa, la parte inferior de tu abdomen, el ombligo, la parte superior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando levemente al respirar, muy suave, con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar, antes de volver a tomar aire. Tu cintura, el lado derecho, el lado izquierdo, el lado izquierdo del pecho, el lado derecho del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar, sino más bien expandirse y encogerse, llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Y ahora la clavícula derecha. La clavícula izquierda. La garganta. La barbilla. La mandíbula. La lengua. El labio inferior. El labio superior. Los dos labios juntos. La mejilla izquierda. La mejilla derecha. La oreja derecha. La oreja derecha. La oreja izquierda. El orificio nasal o narina izquierda. La narina derecha. El párpado derecho. El ojo derecho. El párpado izquierdo. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo. La sien izquierda. La sien izquierda. La ceja derecha. La ceja derecha. La ceja izquierda. El entrecejo. El espacio entre las cejas. Tu frente. Y la parte alta de tu cabeza. Y la parte alta de tu cabeza. La corva. La rodilla por detrás. El muslo derecho por detrás. El glúteo derecho. Ahora en la izquierda. La planta del pie izquierdo. El talón. La pantorrilla. La corva. La rodilla por detrás. El muslo izquierdo por detrás. El glúteo izquierdo. En tus manos y brazos. Empezamos por la izquierda. La palma de la mano izquierda. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo izquierdo. El lado interior del codo. El pliegue del codo. La parte interior del brazo superior. La axila izquierda. Ahora en la derecha. La palma de la mano derecha. La parte interior de la muñeca. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo derecho. El pliegue del codo. El lado interior del codo. La parte interior del brazo superior. La exila derecha. La leftbra. Ahora en la espalda. La parte baja de la espalda. Parte media de la espalda. parte alta de la espalda toda la columna desde el coxis hasta la base de la cabeza el homóplato derecho homóplato izquierdo la parte de atrás del cuello, las cervicales la parte de atrás de tu cabeza la parte superior de tu cabeza ahora la linterna, el foco de tu atención se hace más amplio y notas, percibes, todo tu pie y pierna izquierda tu mano y brazo derecho tu mano y brazo izquierdo tu abdomen tu pecho tu espalda toda tu cabeza todo tu rostro y se abre un poco más el foco de tu atención y percibes todo tu cuerpo tu cuerpo tu cuerpo entero tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene y nota y nota como tu cuerpo se hunde un poco más descansa se relaja se hunde y nota como tu cuerpo y nota como tu cuerpo con la superficie que lo sostiene y nota como tu cuerpo ahora regresa a la sensación de tu respiración ahora regresa a la sensación de tu respiración por respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo percibe el peso de tu cuerpo nota como se hunde en la cama el contacto con el lugar donde descansa nota tus pies tus pantorrillas tus muslos tu espalda tus homóplatos tus hombros tu abdomen tu pecho tus brazos tus manos tus manos tu rostro y tu cabeza abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración la sensación de la vida vibrando en tu cuerpo bien ya nos vemos Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas. Te repones. Duermes. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 No dudes si estás respirando bien o mal Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma No enjuicias tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones Solo observa Deja que la respiración fluya naturalmente Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora lleva tu conciencia, a una superficie, a una superficie pequeña como una moneda Centra ahí toda tu conciencia, centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención Quizá notes ahí un cosquilla, quizá notes ahí un cosquilleo o calor, observa, incluso aunque no notes nada, observa Amplia ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro Y ahora lleva tu conciencia, a una superficie como un casquete, como un cosquete, como un cosquete, y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza la cabeza por detrás el lado izquierdo de la cabeza y ahora delante en el rostro te centras en la frente y desde la frente bajas recorriendo todo el relieve del rostro cejas, ojos, nariz, mejillas hasta la mandíbula, la boca y la barbilla todo el relieve, curvas y pliegues del rostro y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior y notas la cabeza por dentro no el cerebro que no se puede sentir sino la energía, la vida recorre con tu conciencia por dentro desde tu rostro hasta atrás hasta la nuca y zona occipital y desde detrás hacia adelante hacia el rostro otra vez siente toda la cabeza el campo de energía en tu cabeza por dentro y por fuera la energía, la vida en tu cabeza hacia el rostro otra vez y ahora desciende por el cuello y la garganta por dentro y por fuera y desde el cuello los hombros la parte superior de los brazos desde los hombros hasta los codos los antebrazos desde los codos hasta las muñecas y las manos desde las muñecas hasta la punta de los dedos siente tus brazos y tus manos llenos de vida la energía la vida en los dos brazos las dos manos el cuello y la cabeza la vida en los dos y la cabeza Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos o en la cara o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora lleva tu atención a tu pecho y a la respiración en tu pecho. Ahora la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco también por dentro, desde el pecho a la espalda. Desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía en el pecho y mitad superior de la espalda. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma, esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coccis. Recorre por dentro, desde tu abdomen, hasta la parte baja de la espalda y coccis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. Ahora los glúteos. Y los muslos hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas, hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos, hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. La vida. Losupidos. La vida. La vida. energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Gracias por ver el video. Y ahora recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo, como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde desde arriba hasta abajo. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde la y de nuevo otra vez en 15 segundos desde arriba desde la coronilla bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo, todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida, todo tu cuerpo lleno de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate, en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. ¡Suscríbete al canal! Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa. Plantas, animales, gente, ciudad, todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. Gracias por ver el video. No hay límites, todo es vida. No es tu vida y su vida, es vida. Sin posesivos, sin mío ni tuyo, ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo, has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. Gracias por ver el video. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. En un sentido es como si flotaras lejos del cuerpo, lejos del mundo, en el silencio de la fuente siempre presente y amable. Te duermes profundamente. Descansas en la fuente de toda vida y te repones. Duermes muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Descansas. Duermes. Gracias. Duermes. Duermes. Gracias por ver el video 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 La mandíbula inferior cae ligeramente Tu boca se llena de saliva líquida y acuosa Traga cuando sea necesario Deja que tu cuerpo lo haga No tienes que pensarlo ni controlarlo Vuelve a relajar la mandíbula Siente todo tu rostro y tu cabeza Profundamente relajados Y nota como al relajar rostro y cabeza Tu respiración y tu cuerpo se han relajado también Tu respiración es más lenta Más tranquila Y las pausas entre una respiración y otra De forma natural Empiezan a hacerse más largas Tu mente se ha centrado en el ejercicio Y como tu respiración se va calmando El espacio entre un pensamiento y otro Se va haciendo también más largo El silencio penetra dentro de tu mente Deja que ocurra Esta relajación de tu cabeza y rostro Desciende ahora por todo tu cuerpo Profundizando aún más La que ya hay Tu cuello y tus hombros se relajan Nota si queda alguna tensión Percibe si tus hombros están un poco subidos Hacia las orejas Si es así Desciéndelos Deja que descansen Como si ese peso psicológico Que llevan todo el día Se deslizara hacia el suelo Como una mochila que suavemente cae Y dejas de llevar Nota el alivio Nota el descanso Y también tus brazos y manos Se relajan profundamente Siente como descansan sobre la cama Los músculos relajados Tus manos sueltas Flojas Dormidas Han abandonado todo movimiento Y toda actividad Descansa Descansa Relaja Duerme Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama Desde los hombros Hasta tus glúteos Tu columna Tus homóplatos o paletillas Todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda De las dorsales La parte baja de tu espalda Y finalmente Tus glúteos Nota como tu espalda se hunde en la cama Pesa y se hunde en el colchón Como si fuera una nube Dejas que ocurra Es un alivio Si queda algún resto de tensión o molestia Se va calmando Se relaja más Y en un punto Incluso aunque haya alguna molestia Ya no importa Cada vez la sientes más Y más lejos Descansa Relaja Duerme Nota tu pecho Y la respiración en tu pecho Apenas si sube y baja Al respirar Tu respiración es abdominal Y tu pecho descansa Relajado Puedes sentir como tus pulmones Se expanden al tomar aire Como descienden al soltarlo Despacio Con calma Serenos Siente ahora La respiración en tu abdomen Nota como sube y baja Al respirar Tomas aire Sube tu abdomen Sueltas aire Baja tu abdomen Pequeña pausa Sin movimiento Tu respiración Lenta y tranquila Tu mente Serena Silenciosa Tu cuerpo Quieto Durmiéndose Profundamente Relajado Todos los músculos Relajados Flojos Sueltos Descansa Descansa Relaja Duerme Permite que esta relajación descienda Finalmente Por tus caderas Tus muslos Tus piernas Tus pies Hasta la punta de los dedos De tus pies Tus pies Relajados Descansan Las puntas de tus pies Caen un poco hacia los costados Relajados Durmiendo Tus piernas Pesan Se hunden en la cama Descansan Se relajan Se duermen Descansa Relaja Relaja Duerme Al relajarse y dormirse tu cuerpo Puedes notar lo pesado Hundiéndose en la cama O lo puedes notar Ligero Sin peso Como si flotara Sea como sea Como tú lo sientes Pesado O ligero Cada vez lo percibes Más Y más Relajado Y más Y más Lejano Y distante Las sensaciones Que te llegan De tu cuerpo Y de tus sentidos Se van alejando Distanciando Ya no importan Todavía queda algo de conciencia Pero te vas hundiendo En el agradable sueño Cada vez más Como un bebé Que se relaja Y duerme En brazos De su madre Tu cuerpo Y tu mente Se relajan Y duermen En brazos De la fuente De la vida De la fuente De amor Del universo Tú y tu cuerpo Sois Sostenidos Amados Protegidos Por la fuente De amor divino Por la fuente De amor incondicional Del universo Siente Siente Esa agradable Sensación Y deja Que penetre Profundamente En todo Tu ser Y en tu corazón Siente Descansa. Relaja. Duerme en brazos de la fuente de amor divino. Ahora voy a contar del 1 al 10. Y cuanto más alto sea el número, más profundamente relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados. Dormidos. En calma. En serenidad. 2. Todos los músculos relajados. 2. Todo movimiento se detiene. Quietud. Paz. Silencio. Sueño. 3. Descansa. Relaja. Duerme. Profundamente. 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. 4. Muchas ya no las percibes. 5. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme. 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. 6. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. 5. Descansa. 6. Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. 6. El cuerpo descansa. 7. Duerme. 7. Se repone y restaura. 8. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta. 8. Se nutre. 9. Se recarga. 9. Duerme. 10. Se repone. 10. Se repone. 10. Se recarga. 10. Se romp. 11. Se repone. 10. Se repone. 11. Se repone. 11. Se repone. Si fuese fonozio, hay un chico autómetro que eran sufrimientos del cuerpo. 11. Se repone. 12. Se repone. screw completo. 14. Se repone. 8. Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. Ya no importa. 9. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena, te penetra, te alimenta. Descansa. Relaja. Duerme. 9. Relaja. Duerme profundamente. Retorna a la fuente. 10. Descansa en la fuente. Recarga. Restaura en la fuente. 10. 10. 10. 10. 11. 11. Descansa. Relaja. Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. 11. Descansa. Relaja. Gracias por ver el video Pasas por diferentes fases al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida, estrenando energías. Renaciendo otra vez. Renaciendo otra vez. Renaciendo otra vez. Tomas aire, inspiras vida. Sueltas aire, liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre respiraciones, silencio, descanso, calma, serenidad, oscuridad, conciencia. Vuelves a tomar aire, vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre sin esfuerzo. Déjate llevar. No. 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 3. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida, donde te nutres, te recargas. Te alimentas. 4. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. 5. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. 6. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. 6. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, incondicionalmente. 7. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, incondicionalmente. 7. Nota. Descansa. Duerme. 8. Gracias, vida. Gracias, sueño. 9. Duerme. 9. Duerme. 9. Duerme. 10. Duerme. 10. Duerme. 10. Duerme. 11. Duerme. 11. Duerme. 11. Duerme. 11. Duerme. Permite que tu cuerpo se sienta cómodo y nota la sensación de cómo es sostenido por el colchón y las almohadas. Siente agradecimiento por este momento y estos objetos que permiten tu descanso. Lo importante es la actitud de agradecimiento. Agradece a lo que quieras o a quien quieras, a la vida, a Dios, a las cosas o a quien las haya fabricado. Eso depende de ti, de tus creencias. Lo esencial es que el agradecimiento abre el corazón, relaja y calma. Y la práctica continuada de agradecimiento eleva el ánimo y nos ayuda a ser personas más positivas. Así que nota tu cuerpo sostenido por la cama, nota cómo se hunde en el colchón, nota la almohada y las sábanas y ropa de la cama. Nota también el espacio de la habitación y de la casa y deja que tu corazón se abra al agradecimiento, al agradecimiento sincero y auténtico. Nota también el espacio de agradecimiento. Siente tu respiración. Nota la a nivel de tu abdomen. Y desde tu abdomen deja que tu conciencia reciba las sensaciones del cuerpo. Dale también las gracias. Es el vehículo de tu conciencia. Agradece. Agradece a tu cuerpo y tu respiración. Agradece a lo que tú quieras por tu cuerpo y tu respiración. Si alguna parte de tu cuerpo estuviera soportando dolor o enfermedad, agradece aún más a esa parte su trabajo por intentar recuperar el equilibrio y la salud. Porque lo está intentando y como un buen amigo o ser querido, desea que se reponga pronto. Sé amable con la parte que soporta el dolor o la enfermedad. Sé amable con tu cuerpo. Sé amable contigo. Haz una respiración consciente. Nota como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Al llevar tu conciencia a la respiración abdominal, tu mente se va calmando. Observa el vaivén de tu abdomen. Siente cómo la respiración se expande en tus pulmones, tus costillas y en leves movimientos de tu cuerpo. Habita el momento presente. Habita el ahora. Deja que los recuerdos repetidos de lo que ha ocurrido en el día se vayan desvaneciendo. Pasa página. No corras tampoco a ver la página del día siguiente. Permítete estar plenamente en este momento, en esta página. Nota la intensidad de la vida en este preciso instante, en tu cuerpo y en tu respiración. Este instante es lo único que existe, la conciencia del ahora. No puedes respirar el aire de ayer ni puedes respirar el aire de mañana. Respira ahora. Vive ahora. Si al observar la respiración notas que se te bloquea, seguramente tu mente estará demasiado activa, juzgando si lo estás haciendo bien, presionando para hacerlo bien. No hay que respirar de ninguna forma concreta, solo observar cómo tu cuerpo respira. Igual que observas la respiración de un bebé que duerme en la cuna. Pero si te ocurre eso, si notas que se te bloquea, haz una respiración profunda, soltando el aire despacio y reteniéndolo al final, hasta que necesites tomar aire otra vez. Después, respira con normalidad. Deja que sea tu cuerpo el que determine el ritmo de la respiración y observa. Gracias. 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 Lleva ahora tu conciencia a la coronilla de tu cabeza. Quizá notes un cosquilleo, calor o vibración. Observa lo que haya. Y si no sientes nada, observa también. Ahora lleva tu conciencia a tu frente, donde se suele acumular la tensión de la actividad mental. Y deja que los músculos de tu frente, cejas, entre cejo y ojos, se relajen. Si están demasiado tensos, sube las cejas y las vuelves a bajar, soltando toda la tensión al soltar el aire. Sueltas aire y relajas. Nota el resto de tu rostro y deja que la tensión de tu mandíbula se disuelva también al soltar el aire. Afloja, relaja, descansa. Siente el lado izquierdo de tu cabeza, el lado derecho y la parte de atrás de tu cabeza. Toda tu cabeza y tu rostro. Las sensaciones de tu cabeza, rostro y cuello. Y ahora esta relajación penetra en tu cerebro profundamente, haciendo que las ondas de actividad eléctrica de tu cerebro sean más amplias y lentas. Ondas lentas de relajación. Y desde ahí, esta relajación desciende al resto de tu cuerpo, a todos los músculos y órganos internos de tu cuerpo, que se relajan, descansan, se ablandan, se duermen. Desciende ahora a tus hombros. A la parte superior de tus brazos. Desciende ahora a tus brazos. Tus antebrazos. Y tus manos hasta la punta de los dedos. Hombros, brazos y manos relajados, pesados, descansando. Ahora nota tu espalda, cómo descansas sobre la cama y cómo se relaja. Tomas aire. Lo sueltas y toda la tensión que se pueda haber acumulado en los músculos de tu espalda, la liberas y desaparece. La parte alta de tu espalda, la parte media, la parte baja de tu espalda, las lumbares descendiendo hasta los glúteos. Ahora nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Siente como la respiración se va haciendo más lenta, poco a poco, sin forzarlo, de forma natural. Siente como la respiración. Y en tu abdomen, tu respiración al nivel de tu estómago subiendo y bajando suavemente, como las olas de un mar de verano tranquilo y sereno. Cabeza, rostro, cuello, hombros, brazos, manos, espalda, pecho. Abdomen muy relajados, los músculos sueltos, descansando, durmiendo, tu cuerpo pisando en la cama, tu energía expandiéndose y abriéndose. Y ahora, esta relajación desciende por tu pelvis. Tus caderas. Tus muslos. Tus pantorrillas. Tus pies hasta la punta de los dedos. Tus piernas y pies relajados. Descansando, durmiendo. Todos los músculos descansando. Todo tu cuerpo relajado. Cabeza. Rostro. Cuello. Hombro. Hombro. Brazos. Manos. Espalda. Pecho. Abdomen. Piernas. Pies. Pies. Muy, muy relajados. Profundamente relajados. Tu cuerpo. Tu cuerpo enraizado como un árbol gigante de raíces que se extienden profundas en esta sensación de calma y serenidad. 就是. Dios. Espalda. Bola. Ardel. Ud. Toda. Ciencias. Cuando tiene que compartir el corazón. y se ayude a laläINA. Gracias por ver el video Tu cuerpo pesa en la cama. Quizá ya te has puesto en tu postura preferida. Estés como estés, nota tu cuerpo. Descansando, sostenido por el colchón, nota su peso. No lo mueves. No se mueve. Y tu energía y tu conciencia cada vez más expandida. Serena. Luminosa. Conciencia que se funda en la conciencia. Conciencia que se funda en la conciencia. Conciencia que se funda en la conciencia. Lo humido. Permita que esta relajación y serenidad penetre más y más profundamente en todo tu cuerpo, en todos tus músculos, en todas las células de tu cuerpo. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se enlentece, tu mente se aquieta. En algún momento te deslizas al sueño definitivamente, duermes, descansas. Deja que eso ocurra sin trabas, sin obstáculos. ¡Gracias! De vez en cuando puede volver un pensamiento y se vuelve a ir, como una nube de verano que pasa ligera y vaporosa y tapa momentáneamente la luna para volver a dejar el cielo limpio y despejado. Luna y estrellas, vía láctea, un camino de estrellas. Siente que vuelas hacia ese camino de estrellas. Siente que los límites del cuerpo se disuelven y solo eres conciencia. Un punto de conciencia. Flota. Vuela hacia las estrellas. Vuelve a casa. Vuelve a la fuente. Sin forma en el mundo de la no forma. Regresa y recarga tu energía vital en la fuente de toda vida. Vuelve a la fiesta. Y... vuela. Gracias por ver el video Conciencia en la conciencia Sin forma Sin peso Solo conciencia Descansa Recarga Repara Duerme Gracias 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 la serenidad y calma en tus pulmones y tu cuerpo. Exhala liberando toda tensión que puedas tener acumulada. Retén un momento sintiendo el silencio en tu mente. Respira con normalidad percibiendo cómo tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. No fuerces la respiración. Deja que ocurra sin esfuerzo, guiada por la sabiduría de tu cuerpo. Entrégate a esta sabiduría. Déjate llevar. Según tu cuerpo y tu mente se vayan relajando, tu respiración de forma natural se irá haciendo cada vez más sutil. Y en un punto tu cuerpo instaurará la respiración del sueño que te dormirá suavemente sin que apenas te des cuenta. Siente tu cuerpo descansando. Y percibe la superficie que lo sostiene amablemente. Nota las sábanas, las mantas si las tienes, la almohada. Agradece todo esto que te permite el descanso. Agradece tu respiración, tu cuerpo. Agradece la noche, la luna, las estrellas. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño hacia lo que no podamos sentir agradecimiento y apreciación. Abre tu corazón a la abundancia por medio del agradecimiento. Explora ahora con curiosidad si la calma y serenidad tuviera un color. ¿Qué color sería? Para unas personas será azul, para otras dorado, para otras rosa o violeta. Puede también que siempre sea el mismo color o a veces puede variar. Si te viene más de un color, escoge uno, relajando cualquier duda de si es el adecuado. Tu elección es perfecta. Ve y siente este color como pura energía de paz y serenidad. Imagínalo, brillante y vibrante, puro y perfecto. Y cada vez que tomes aire, inhalas este color, llenando todo tu cuerpo de esta maravillosa energía de calma y bienestar. Sigues respirando este color. Y en cada respiración, tu cuerpo se relaja más y más. Sin esfuerzo, déjate llevar por esta pasible sensación. Toma aire y siente cómo tus ojos, párpados y cejas se relajan llenándose de esta luz color de serenidad. Y al relajarse tus ojos, se relaja tu frente, tu rostro y tu cabeza, que ahora es un espacio abierto lleno de esta luz. Vuelves a inhalar este color que llena tus pulmones expandiéndolo en todo tu pecho, tu abdomen y tu espalda. Todos los músculos, huesos y órganos se relajan y descansan llenos de paz. Los músculos de tu espalda se funden con la cama, los nudos se disuelven. Tu pecho se expande y contrae y tu abdomen sube y baja suavemente con tu respiración. Siente esta paz. Siente esta paz. Siente este bienestar. Y desde el centro de tu cuerpo, esta luz, con cada respiración, llena ahora tus brazos y tus manos, hasta la punta de los dedos. Siente los músculos, huesos, nervios de tus brazos y tus manos relajados, serenos, descansando sobre la cama, agradecidos, tranquilos. Y ahora, desde tus caderas, esta luz color brillante, pura y serena desciende por tus piernas y pies, hasta la punta de los dedos. Siente los músculos, nervios de tus pies, relajando los músculos, nervios y huesos que ahora descansan y se reponen. Se calman, se tranquilizan, duermen. Percibe esta serenidad. Siente esta paz. Respira. Descansa. Relaja. Permite que ahora tu conciencia se sumerja en capas más profundas de paz y serenidad, pasando de las sensaciones de tu cuerpo a las imágenes que vas a crear en el espacio prodigioso de tu mente. Mi voz te va a guiar y las imágenes irán apareciendo, acallando la hiperactividad de la mente. Imagina que ves tus pies caminando por un camino rodeado de árboles centenarios que forman parte de un bosque tranquilo y puro. El camino es llano y no presenta ningún obstáculo ni dificultad. Caminas disfrutando de la serenidad de este lugar en la luz de la tarde. Escucha la brisa en los árboles. Siente el perfume del aire y nota como te llega el olor dulce y húmedo del agua. Ves delante de ti como el camino se abre hacia un precioso lago de aguas serenas de un bellísimo azul. Te acercas. El camino termina en una agradable playa de arena blanca, suave y finísima. Si quieres, para caminar en esta playa, te puedes descalzar. La arena no se te va a pegar ni te va a molestar. Acércate al agua. Si quieres meter los pies, hazlo. El agua está fresca, pero no fría. Es agradable y reconfortante. Tan serena. Tan limpia. Tan transparente. A través de estas aguas cristalinas puedes ver el fondo con claridad. La arena blanca. Algunas piedras. Y peces de brillantes colores que nadan despacio sin asustarse de tu presencia. A tu izquierda y derecha, donde termina la playa, el agua llega hasta zonas de hierba y ahí puedes ver juncos, nenúfares y magníficos lotos de perfume radiante, acuoso y frutal. El sol se está poniendo detrás de las montañas que hay al otro lado del lago. El cielo se llena de tonos naranjas, rosados y violetas. El espejo del lago refleja las montañas, los árboles y los bellísimos colores de la puesta del sol. Sientes la brisa en tu rostro y la puedes escuchar en los árboles del bosque que crece en las orillas. Algunos pájaros cantan aún entre los árboles, casi susurrando, despidiéndose del día, dirigiéndose al descanso, invitándote también a ti al sueño perfecto y profundo en este mágico lugar. En el lago del sueño, del sueño de la paz y de la calma. Respira la serenidad de este anochecer. Deja que llene tu cuerpo y tu alma. El sol termina de descender tras la línea de las montañas, desprendiendo rayos dorados hacia el cielo, que en el otro extremo de la bóveda ya va adquiriendo un color azul profundo. Miras el último fragmento del disco de luz. Y ves un poco por encima de donde el sol se ha puesto un punto luminoso, quieto y sereno. No titila. No tiembla. Venus. La primera luminaria que aparece en el cielo nocturno. Los pájaros se silencian y cuando alguno todavía dice algo te dice, descansa, duerme. Mira ahora a tu derecha. En esa dirección parte un camino que se dirige a una acogedora cabaña de madera en la orilla del lago, sobre una pequeña elevación rocosa sobre las aguas. Toma este camino. Escucha tus pasos. Aunque asciende ligeramente hacia este refugio del sueño, es un camino fácil que haces sin esfuerzo. Llegas a un pequeño jardín. Nota la hierba bajo tus pies. Suave y aterciopelada. Tan cómoda que puedes caminar con los pies descalzos si así lo deseas. El jardín se asoma elevado sobre el lago. Debajo puedes ver las aguas y en la otra orilla las montañas que se recortan sobre el cielo, cada vez más oscuro, en el que empiezan a aparecer más y más estrellas. Respiras este aire fresco y puro, esta paz, esta serenidad. Dejas que llene tus pulmones, tu mente y tu corazón. Sientes la paz, el silencio y el perfume de la brisa, del lago y de los lotos. Al volverte hacia la casa ves en el jardín una hamaca sostenida por un hermoso soporte de madera. Es cómoda, amplia y agradable. Unas suaves mantas están dobladas y preparadas en la hamaca por si prefieres dormir bajo la luz de las estrellas. Pero vamos a entrar primero en la casa. La puerta está abierta. Ves una luz anaranjada en el interior. Te está esperando. Te da la bienvenida. Entras en un sereno y tranquilo espacio, acogedor y sencillo. A la derecha se abre una sala y entre sus muebles puedes ver un sofá, una alfombra y una chimenea. Si tú quieres, la chimenea estará encendida. Si no, estará apagada. Si la imaginas encendida, sientes como su luz anaranjada y cálida se extiende por la estancia y escuchas el crepitar del fuego. Te acercas y notas su calor. Un calor suave, agradable y que no quema. El sofá está enfrente de la chimenea y bajo un ventanal muy grande. Desde ahí se ve el lago, las montañas y el cielo que se va llenando de estrellas. A la izquierda de la puerta de entrada encuentras una habitación con una cama preparada, limpia y cómoda. Acércate. Nota lo mullido que es el colchón. Otro gran ventanal te permite ver este bello paisaje nocturno. Vuelves a salir un momento al jardín. Sientes el frescor agradable de la noche, el aire que asciende del lago y el cielo estrellado sobre tu cabeza. Ya se puede distinguir la vía láctea dibujar su camino plagado de estrellas. En tu imagen mental abres tus brazos y los levantas hacia el cielo, sintiendo que la energía, la luz y la sabiduría de las estrellas penetra por la parte alta de tu cabeza, por tu coronilla, llenando desde ahí todo tu cuerpo. Y sientes también tus pies conectar con la estabilidad y firmeza de la tierra. Percibes tu cuerpo alimentado por esta energía celeste y divina y por la energía terrestre de este espacio sagrado. Gracias. 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 Cada respiración llena tu cuerpo de estas dos energías, celeste y terrestre, que te alimentan, te sostienen y te aman. Abre tu corazón, relaja tu mente, da las gracias, respira paz. Gracias por ver el video. Ahora, sintiendo esta plena paz y conexión dentro de ti, te diriges a la hamaca o a la cama, donde tú prefieras. Túmbate, acomódate. Imagina que te cubres con las suaves sábanas o con la manta y te pones en tu posición preferida para dormir, también con tu cuerpo físico si aún no lo has hecho. Ahora es el momento de descansar, de dormir, atesorando dentro de ti toda esta energía del cielo y de la tierra. Toda la paz de este lago del sueño, de este espacio sagrado y mágico que habita realmente dentro de tu corazón. Eres paz. Eres amor. Eres luz. 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 Tu mente está serena, tranquila, silenciosa. Tu cuerpo está relajado y tu respiración lenta, pausada, te conduce a un sueño profundo y reparador. En tu cuerpo se establece la respiración que te lleva al sueño. Tu mente es espacio, silencio, paz. Tu conciencia se dirige a la fuente de todo amor, de toda vida, de toda conciencia. Lo veas como energía, conciencia, divinidad o universo, sabes que te recargas, te conectas durante el sueño con la fuente. El cielo y la tierra te sostienen, incondicionalmente. Eres una parte de este maravilloso universo y evolucionas con él hacia el amor y la generosidad. Cada respiración te conduce suavemente y sin esfuerzo al sueño. Duermes. Descansas profundamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora toma aire, lo sueltas y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala. Exhala despacio. Y reten un momento. Aguanta un poco y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire, suéltalo despacio. Retén sin respirar, aguanta un poco y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Y ahora de nuevo, toma aire, suéltalo despacio. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente. Escucha. Sin juzgar. Sin etiquetar. Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos. Dentro del edificio. Quizá en otras estancias, fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, Paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración. Siente de nuevo tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. ¿Y cómo este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía? Siente la vida, la energía. Dentro de tu cuerpo. Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Respira con normalidad. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz, observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve, a veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Observa el silencio. Observa el silencio. Recuerda. Ver crecer. Observa. 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 El silencio. Observa. El silencio. El silencio. Yㅋㅋㅋ. Indica. Falta. Fals. Af density. Israel sienta. Los cribos se posibles en el suelo. Estabaени cuando puedan sentir eseремo sih. Lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El El empeine. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo. Seguimos en el lado izquierdo. Pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo el lado izquierdo. El lado izquierdo. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. El lado izquierdo. Ahora en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. el lado izquierdo. El lado exterior del antebrazo derecho. La parte externa del codo. El hueso. la parte exterior del brazo superior. El hombro derecho. Ahora en tu tronco por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. El ombligo. La parte superior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando el lindicado. Levemente al respirar. Muy suave. Con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar antes de volver a tomar aire. Tu cintura el lado derecho, el lado izquierdo, el lado izquierdo del pecho, el lado derecho del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar, sino más bien expandirse y encogerse, llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Y ahora la clavícula derecha, la clavícula izquierda, la garganta, la barbilla. La mandíbula. La lengua. El labio inferior. El labio superior. Los dos labios juntos. La mejilla izquierda. La mejilla derecha. La oreja derecha. La oreja izquierda. El orificio nasal o narina izquierda. La narina derecha. El párpado derecho. El ojo derecho. El párpado izquierdo. El ojo izquierdo. La sien izquierdo. La sien izquierdo. La sien izquierda. La sien derecha. La ceja derecha. La ceja derecha. La ceja izquierda. El entrecejo. El espacio entre las cejas. Tu frente. Y la parte alta de tu cabeza. Ahora la parte de atrás del cuerpo. Primero el lado derecho. La planta del pie derecho. El talón. La pantorrilla. La corva, la rodilla por detrás. El muslo derecho por detrás. El glúteo derecho. Ahora en la izquierda. La planta del pie izquierdo. El talón. La pantorrilla. La corva. La rodilla por detrás. La corva. El muslo izquierdo por detrás. El glúteo izquierdo. En tus manos y brazos. Empezamos por la izquierda. La palma de la mano izquierda. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo izquierdo. El lado interior del codo. El pliegue del codo. La parte interior del brazo superior. La axila izquierda. Ahora en la derecha. El palma. La palma. La palma. En la mano derecha. La palma. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo derecho El pliegue del codo, el lado interior del codo La parte interior del brazo superior La axila derecha Ahora, en la espalda, la parte baja de la espalda Parte media de la espalda Parte alta de la espalda Toda la columna, desde el coxis hasta la base de la cabeza El homóplato derecho Homóplato izquierdo La parte de atrás del cuello, las cervicales La parte de atrás de tu cabeza La parte superior de tu cabeza Ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio Y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha Tu pie y pierna izquierda Tu mano y brazo derecho Tu mano y brazo izquierdo Tu abdomen Tu pecho Tu espalda Toda tu cabeza Toda tu cabeza Todo tu rostro Y se abre un poco más el foco de tu atención Y percibes todo tu cuerpo Tu cuerpo entero Tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies Siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene Y nota como tu cuerpo se hunde un poco más Descansa Se relaja Se hunde La parte superior de tu cabeza Ahora regresa a la sensación de tu respiración Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo Percibe el peso de tu cuerpo Nota como se hunde en la cama El contacto con el lugar donde descansa Nota tus pies Tus pantorrillas Tus muslos Tu espalda Tus homóplatos Tus homóplatos Tu abdomen Tu pecho Tus brazos Tus manos Tu rostro Y tu cabeza Y tu cabeza Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando Las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo Y tu cabeza Tiene tu tiempo Tuルク Y tu cabeza Y tu cabeza Y tu tienes Tiene tu cabeza Tus patrillas Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Duermes. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas. Te repones. Duermes. Gracias. Gracias. Amén. 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 Respira de forma normal por la nariz. No fuerces la respiración ni la cambies. Solo anótala. Solo percibe cómo es ahora. Siente también tu cuerpo sobre la cama. Las sábanas. Las mantas si hace frío. La almohada que sostiene tu cabeza. La almohada que sostiene tu cuerpo sobre la cama. Mayor abundancia. Agradece entonces. Agradece con el corazón. Toma ahora conciencia de tus ojos y párpados. Nota la tensión que tienen. Quizá al querer dormir cierras los ojos con un poco de fuerza, de tensión. No es necesaria. Afloja. Relaja profundamente tus ojos y tus párpados. Y percibe cómo al hacerlo tu mandíbula cae ligeramente y también suelta la tensión y se relaja. Vuelve a la zona de tus ojos. Relaja un poco más profundamente. Cejas. 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 Entre cejo y frente. Y tus ojos. Por dentro. Relájalos. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y tu cerebro hacia adentro y hacia atrás, extendiéndose en toda tu cabeza. Regresa a la mandíbula. Regresa a la mandíbula. Relaja un poco más. Regresa. La mandíbula inferior cae ligeramente. Tu boca se llena de saliva líquida y acuosa. Traga cuando sea necesario. Deja que tu cuerpo lo haga. No tienes que pensarlo ni controlarlo. Vuelve a relajar la mandíbula. Siente todo tu rostro y tu cabeza profundamente relajados. Y nota cómo, al relajar rostro y cabeza, tu respiración y tu cuerpo se han relajado también. Tu respiración es más lenta, más tranquila y las pausas entre una respiración y otra, de forma natural, empiezan a hacerse más largas. Tu mente se ha centrado en el ejercicio y como tu respiración se va calmando. El espacio entre un pensamiento y otro se va haciendo también más largo. El silencio penetra dentro de tu mente. Deja que ocurra. Esta relajación de tu cabeza y rostro desciende ahora por todo tu cuerpo, profundizando aún más la que ya hay. Tu cuello y tus hombros se relajan. Nota si queda alguna tensión. Percibe si tus hombros están un poco subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. Deja que descansen. Como si ese peso psicológico que llevan todo el día se deslizara hacia el suelo. Como una mochila que suavemente cae y dejas de llevar. Nota el alivio. Nota el descanso. Y también tus brazos y manos se relajan profundamente. Siente como descansan sobre la cama. Los músculos relajados. Tus manos sueltas. Flojas. Dormidas. Han abandonado todo movimiento y toda actividad. Descansa. Relaja. Duerme. Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama. Desde los hombros hasta tus glúteos. Tu columna. Tus homóplatos o paletillas. Todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda, de las dorsales. La parte baja de tu espalda. Y finalmente tus glúteos. Nota como tu espalda se hunde en la cama. Besa y se hunde en el colchón como si fuera una nube. Dejas que ocurra. Es un alivio. Si queda algún resto de tensión o molestia, se va calmando. Se relaja más. Y en un punto, incluso aunque haya alguna molestia, ya no importa. Cada vez la sientes más y más lejos. Descansa. Relaja. Duerme. Nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Apenas si sube y baja al respirar. Tu respiración es abdominal y tu pecho descansa. Descansa. Relajado. Puedes sentir como tus pulmones se expanden al tomar aire. Como descienden al soltarlo. Estos. Despacio. Con calma. Serenos. Siente ahora la respiración en tu abdomen. Nota cómo sube y baja al respirar. Tomas aire, sube tu abdomen. Sueltas aire, baja tu abdomen. Pequeña pausa, sin movimiento. Tu respiración lenta y tranquila. Tu mente serena, silenciosa. Tu cuerpo quieto, durmiéndose, profundamente relajado. Todos los músculos, relajados, flojos, sueltos. Descansa. Relaja. Duerme. Permite que esta relajación descienda finalmente por tus caderas, tus muslos, tus piernas, tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Tus pies relajados, descansan. Las puntas de tus pies caen un poco hacia los costados. Relajados, durmiendo. Tus piernas pesan. Se hunden en la cama. Descansan. Se relajan. Se duermen. Descansa. Relaja. Duerme. Al relajarse y dormirse tu cuerpo, puedes notarlo pesado, hundiéndose en la cama. O lo puedes notar ligero, sin peso, como si flotara. Sea como sea, como tú lo sientes, pesado o ligero, cada vez lo percibes más y más relajado. Y más y más lejano y distante. Las sensaciones que te llegan de tu cuerpo y de tus sentidos se van alejando, distanciando. Ya no importan. Todavía queda algo de conciencia, pero te vas hundiendo en el agradable sueño cada vez más. Como un bebé que se relaja y duerme en brazos de su madre, tu cuerpo y tu mente se relajan y duermen en brazos de la fuente de la vida, de la fuente de amor del universo. Tú y tu cuerpo sois sostenidos, amados, protegidos por la fuente de amor divino, por la fuente de amor incondicional del universo. Sientes agradable sensación y deja que penetre profundamente en todo tu ser y en tu corazón. ¡Gracias! Descansa Descansa Relaja Duerme en brazos de la fuente de amor divino. Ahora voy a contar del 1 al 10 y cuanto más alto sea el número, más profundamente relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 2. Todos los músculos relajados. 2. Todo movimiento se detiene. Quietud. Paz. Silencio. Sueño. 3. Descansa Relaja Duerme Profundamente 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. Muchas ya no las percibes. 5. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. Al descanso en la fuente de la fuente de vida y amor infinito. 5. Descansa 6. Duerme de la fuente de la fuente de la fuente de la fuente de la fuente. 6. El cuerpo descansa. 7. Duerme 7. Se repone y restaura. 8. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta. 9. Se nutre. 9. Se recarga. 10. Duerme de la fuente de la fuente de la fuente. 10. Duerme de la fuente de la fuente de la fuente de la fuente. 11. Descansa. Duerme. 8. Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. Ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena. Te penetra. Te alimenta. Descansa. Relaja. Duerme. 9. Relaja. Duerme profundamente. Retorna a la fuente. Descansa en la fuente. Recarga. Restaura. En la fuente. 10. 10. 10. Descansa, relaja, duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida, estrenando energías, renaciendo otra vez. Gracias por ver el video. Tomas aire, inspiras vida. Sueltas aire, liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre respiraciones, silencio, descanso, calma, serenidad, oscuridad, conciencia. Vuelves a tomar aire, vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre sin esfuerzo. Déjate llevar. Descansa. Relaja. Relaja. Duerme. 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 en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida, donde te nutres, te recargas, te alimentas. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Flota. Descansa. Duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. 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 tensión que puedas tener acumulada. Retén un momento sintiendo el silencio en tu mente. Respira con normalidad percibiendo cómo tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. No fuerces la respiración. Deja que ocurra sin esfuerzo, guiada por la sabiduría de tu cuerpo. Entrégate a esta sabiduría. Déjate llevar. Según tu cuerpo y tu mente se vayan relajando, tu respiración de forma natural se irá haciendo cada vez más sutil. Y en un punto tu cuerpo instaurará la respiración del sueño que te dormirá suavemente sin que apenas te des cuenta. Siente tu cuerpo descansando y percibe la superficie que lo sostiene amablemente. Nota las sábanas, las mantas si las tienes, la almohada. Agradece todo esto que te permite el descanso. Agradece tu respiración, tu cuerpo. Agradece la noche, la luna, las estrellas. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño hacia lo que no podamos sentir agradecimiento y apreciación. Abre tu corazón a la abundancia por medio del agradecimiento. Explora ahora con curiosidad si la calma y serenidad tuviera un color. ¿Qué color sería? Para unas personas será azul, para otras dorado, para otras rosa o violeta. Puede también que siempre sea el mismo color o a veces puede variar. Si te viene más de un color, escoge uno, relajando cualquier duda de si es el adecuado. Tu elección es perfecta. Ve y siente este color como pura energía de paz y serenidad. Imagínalo, brillante y vibrante, puro y perfecto. Y cada vez que tomes aire, inhalas este color llenando todo tu cuerpo de esta maravillosa energía de calma y bienestar. Sigue respirando este color y en cada respiración tu cuerpo se relaja más y más, sin esfuerzo. Déjate llevar por esta pasible sensación. Toma aire y siente como tus ojos, párpados y cejas se relajan llenándose de esta luz color de serenidad. Y al relajarse tus ojos, se relaja tu frente, tu rostro y tu cabeza, que ahora es un espacio abierto lleno de esta luz. Vuelves a inhalar este color que llena tus pulmones expandiéndolo en todo tu pecho, tu abdomen y tu espalda. Todos los músculos, huesos y órganos se relajan y descansan llenos de paz. Los músculos de tu espalda se funden con la cama, los nudos se disuelven. Tu pecho se expande y contrae y tu abdomen sube y baja suavemente con tu respiración. Siente esta paz. Siente este bienestar. Y desde el centro de tu cuerpo, esta luz, con cada respiración, llena ahora tus brazos y tus manos, hasta la punta de los dedos. Siente los músculos, huesos, nervios de tus brazos y tus manos relajados, serenos, descansando sobre la cama, agradecidos, tranquilos. Y ahora, desde tus caderas, esta luz color brillante, pura y serena desciende por tus piernas y pies, hasta la punta de los dedos. Relajando los músculos, nervios de tus pies, relajando los músculos, nervios y huesos que ahora descansan y se reponen. Se calman. Se tranquilizan. Duermen. Percibe esta serenidad. Siente esta paz. Respiración. Descansa. Relaja. Descansa. 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 Relaja. Permite que ahora tu conciencia se sumerja en capas más profundas de paz y serenidad Pasando de las sensaciones de tu cuerpo a las imágenes que vas a crear en el espacio prodigioso de tu mente Mi voz te va a guiar y las imágenes irán apareciendo acallando la hiperactividad de la mente Acompáñame al lago de la serenidad y de la calma Imagina que ves tus pies caminando por un camino rodeado de árboles centenarios que forman parte de un bosque tranquilo y puro El camino es llano y no presenta ningún obstáculo ni dificultad Caminas disfrutando de la serenidad de este lugar en la luz de la tarde Escucha la brisa en los árboles Siente el perfume del aire y nota como te llega el olor dulce y húmedo del agua Ves delante de ti como el camino se abre hacia un precioso lago de aguas serenas de un bellísimo azul Te acercas El camino termina en una agradable playa de arena blanca, suave y finísima Si quieres, para caminar en esta playa te puedes descalzar La arena no se te va a pegar ni te va a molestar Acércate al agua Si quieres meter los pies, hazlo El agua está fresca, pero no fría Es agradable y reconfortante Tan serena Tan limpia Tan transparente A través de estas aguas cristalinas puedes ver el fondo con claridad La arena blanca Algunas piedras Y peces de brillantes colores que nadan despacio Sin asustarse de tu presencia A tu izquierda y derecha donde termina la playa El agua llega hasta zonas de hierba y ahí puedes ver juncos, nenúfares y magníficos lotos de perfume radiante, acuoso y frutal El sol se está poniendo detrás de las montañas que hay al otro lado del lago El cielo se llena de tonos naranjas, rosados y violetas El espejo del lago refleja las montañas, los árboles y los bellísimos colores de la puesta del sol Sientes la brisa en tu rostro Y la puedes escuchar en los árboles del bosque que crece en las orillas Algunos pájaros cantan aún entre los árboles Casi susurrando Despidiéndose del día Dirigiéndose al descanso Invitándote también a ti Al sueño perfecto y profundo En este mágico lugar En el lago del sueño Del sueño de la paz Y de la calma Respira la serenidad de este anochecer Deja que llene tu cuerpo Y tu alma En el lago del sueño de la paz El sol termina de descender tras la línea de las montañas Desprendiendo rayos dorados hacia el cielo Que en el otro extremo de la bóveda Ya va adquiriendo un color azul profundo Miras el último fragmento del disco de luz Y ves un poco por encima de donde el sol se ha puesto Un punto luminoso Quieto Y sereno No titila No titila No tiembla Venus La primera luminaria que aparece en el cielo nocturno Los pájaros se silencian Y cuando alguno todavía dice algo Te dice Descansa Duerme Mira ahora a tu derecha En esa dirección parte un camino que se dirige A una acogedora cabaña de madera En la orilla del lago Sobre una pequeña elevación rocosa Sobre las aguas Toma este camino Escucha tus pasos Aunque asciende ligeramente hacia este refugio del sueño Es un camino fácil que haces sin esfuerzo Llegas a un pequeño jardín Nota la hierba bajo tus pies Suave y aterciopelada Tan cómoda que puedes caminar con los pies descalzos Si así lo deseas El jardín se asoma elevado sobre el lago Debajo puedes ver las aguas Y en la otra orilla Las montañas que se recortan sobre el cielo Cada vez más oscuro En el que empiezan a aparecer más Y más estrellas Respiras este aire fresco y puro Esta paz Esta serenidad Dejas que llene tus pulmones Tu mente Y tu corazón Sientes la paz El silencio Y el perfume de la brisa Del lago Y de los lotos Al volverte hacia la casa Ves en el jardín Una hamaca sostenida Por un hermoso soporte de madera Es cómoda Amplia Y agradable Unas suaves mantas Están dobladas Y preparadas en la hamaca Por si prefieres dormir Bajo la luz de las estrellas Pero vamos a entrar primero en la casa La puerta está abierta Ves una luz anaranjada en el interior Te está esperando Te da la bienvenida Entras en un sereno y tranquilo espacio Acogedor y sencillo A la derecha se abre una sala Y entre sus muebles puedes ver un sofá Una alfombra Y una chimenea Si tú quieres La chimenea estará encendida Si no Estará apagada Si la imaginas encendida Sientes como su luz anaranjada y cálida Se extiende por la estancia Y escuchas el crepitar del fuego Te acercas Y notas su calor Un calor suave Agradable Y que no quema El sofá está enfrente de la chimenea Y bajo un ventanal muy grande Desde ahí se ve el lago Las montañas Y el cielo que se va llenando de estrellas A la izquierda de la puerta de entrada Encuentras una habitación Encuentras una habitación con una cama preparada Limpia y cómoda Acércate Nota lo mullido que es el colchón Otro gran ventanal te permite ver este bello paisaje nocturno Vuelves a salir un momento al jardín Sientes el frescor agradable de la noche El aire que asciende del lago Y el cielo estrellado sobre tu cabeza Ya se puede distinguir la vía láctea Dibujar su camino plagado de estrellas En tu imagen mental Abres tus brazos Y los levantas hacia el cielo Sintiendo que la energía La luz Y la sabiduría de las estrellas Penetra por la parte alta de tu cabeza Por tu coronilla Llenando desde ahí Todo tu cuerpo Y sientes también tus pies conectar con la estabilidad y firmeza de la tierra Te acoge Te recibe Te nutre Percibes tu cuerpo alimentado por esta energía celeste y divina Y por la energía terrestre de este espacio sagrado ¡Gracias! Respiras el aire del lago y cada respiración trae más equilibrio y armonía a tu corazón. Cada respiración llena tu cuerpo de estas dos energías, celeste y terrestre, que te alimentan, te sostienen y te aman. Abre tu corazón, relaja tu mente, da las gracias, respira paz. Amén. 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 Ahora, sintiendo esta plena paz y conexión dentro de ti, te diriges a la hamaca o a la cama, donde tú prefieras. Túmbate, acomódate. Imagina que te cubres con las suaves sábanas o con la manta y te pones en tu posición preferida para dormir, también con tu cuerpo físico si aún no lo has hecho. Ahora es el momento de descansar, de dormir, atesorando dentro de ti toda esta energía del cielo y de la tierra. Toda la paz de este lago del sueño, de este espacio sagrado y mágico que habita realmente dentro de tu corazón. Eres paz, eres amor, eres luz. T ¡Gracias! T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tu respiración lenta, pausada, te conduce a un sueño profundo y reparador. En tu cuerpo se establece la respiración que te lleva al sueño. Tu mente es espacio, silencio, paz. Tu conciencia se dirige a la fuente de todo amor, de toda vida, de toda conciencia. Lo veas como energía, conciencia, divinidad o universo, sabes que te recargas, te conectas durante el sueño con la fuente. El cielo y la tierra te sostienen incondicionalmente. Eres una parte de este maravilloso universo y evolucionas con él hacia el amor y la generosidad. Cada respiración te conduce suavemente y sin esfuerzo al sueño. Duermes. Descansas profundamente. Gracias. 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 Gracias.